Nacajuca tendrá servicios públicos de calidad, Pedro Landero. Nacajuca, Tabasco a 20 de agosto de 2012. El alcalde electo de Nacajuca, Pedro Landero López, continuó su recorrido de agradecimiento por el voto ciudadano de la pasada jornada electoral, en la cabecera municipal donde la población le dio su respaldo con los mejores deseos de que se haga un buen gobierno a partir de enero de 2013. El exdiputado federal dijo que lo primero que cumplió es que está regresando a los lugares que caminó en campaña para buscar el voto. Amor con amor se paga como dice Andrés Manuel López Obrador y yo sabré cumplirles porque tengo a mi lado a gente capaz y honesta. Landero López se comprometió a que desde el primer día de su administración trabajarán sin cansancio para que la gente no se arrepienta de haber votado por el cambio verdadero. Nosotros no llegaremos al ayuntamiento para enriquecernos, vamos a trabajar con gente honesta y sana y al primero que haga las cosas mal, se va aunque sea mi mejor amigo, sostuvo el ganador de la alcaldía en la pasada jornada electoral, cuando obtuvo más de 6.000 sufragios de diferencia. Aseveró ante los regidores electos que lo acompañan, que apoyará con el arado gratis, la mecanización y la semilla mejorada para los productores que tienen desde un cuarto hasta dos hectáreas de tierra cultivable y que desean producirla. Asimismo, el profesor Pedro Landero López recalcó los compromisos que se hizo en su campaña tales como apoyo al campo, pensión a adultos mayores, madres solteras y discapacitados, becas a estudiantes de bajos recursos, útiles escolares para kinder, primaria, secundaria y preparatoria, mejoramiento de viviendas, drenaje, agua potable entre otros. Mañana sostendrá encuentros comunitarios en la ranchería La Cruz, ranchería Olcoatitán y el poblado Huatacalca. Gracias por ver el video.